Bueno mi gente, bienvenido a mi canal, igual es un licuado para el estreñimiento, la tuberculose, el hemorroide Espero que les guste y que lo hagan y que se entregan a Youtube en Cocinando con Cibuillamán y dejen sus comentarios, este licuado es de mandarina, zanahoria, limón, pregrano de ajo, naranja y piña Espero que lo hagan y que lo disfruten y siempre le digo a mi gente que no soy médico lo que veo investigando para la salud de nosotros los seres humanos no dejen de hacer esos licuados para que sufren y padecen de estreñimiento o lasante, que significa estreñimiento es suave en efecto lasante porque aporta una buena cantidad de fibra ese licuado de esas combinaciones que le voy a hacer de naranja, mandarima, limón, zanahoria y piña tiene mucha fibra háganlo por favor y si padecen de ese detenimiento, de viticulosis, hemorroide también produce ese licuado es muy bueno para prevenir cáncer del colon háganlo por favor bueno mi gente, delicuado está lento ahí está Esa combinación que le hice de cinco hortalizas, arroz, mandarina, limón, piña, naranja, ahí está. No dejen de hacerlo. Y siempre le digo a mi gente que no soy médico, lo que yo me pidiendo para la salud de nosotros los seres humanos. Este es un lazante que aporta una buena cantidad de fibra, esa combinación hortaliza, para estimular el tránsito intestinal, recomendable como preventivo de detenimiento, muy bueno detenimiento, como para evitar que el progreso se complique cuando es de habitual. Quienes padecen de hemorroides, tuberculosis, es beneficioso también para evitar el cáncer de colon. Y siempre le digo que no soy médico, yo se lo repito. Pero que padecen de eso, hagan eso lazante, muy bueno por detenimiento. No dejen de hacerlo. Y también le digo a mi gente que según van a la campaña, menos plástico, menos funda plástica, vamos a usar este tipo de funda para cuando vayamos a comprar en el supermercado y en el mercado. Así, y con esa bolsa y comprar y usar menos plástico, por favor, para salvar el planeta Tierra. Vamos a un negocio en el mundo. Menos plástico, menos plástico, menos funda, para que la tíoja no dé toda esa maravilla que nos da, todas esas frutas, vegetales, todo lo que ella nos da, si nosotros darle una carne, vamos a darle eso, o sea, menos plástico. Lo quiero mucho a todos y que el Señor me lo bendiga. Y se pueden ser tomados. Y háganles el cuadro.